Ocho millones de hectáreas puso el gobierno estadounidense en renta para producir gas y gasolina. Exxon ya participa en la licitación, pero expertos como Gordon Laxer, profesor de Economía de la Universidad de Alberta en Canadá, cuestionan el compromiso para trabajar contra el cambio climático, teniendo en cuenta que tan solo unas semanas atrás, líderes del mundo se reunieron para este propósito en la COP26. Se ve muy mal a nivel internacional. Biden fue elegido como el presidente verde, que iba a hacer algo muy diferente de Trump sobre el medioambiente, se lo iba a tomar en serio al unirse al Acuerdo de París, pero eso es hablar. Lo que la gente está buscando es acción. Tal como lo dijo el enviado especial del medioambiente ante la reunión de la ONU, John Kerry. Esperamos participar de manera constructiva en el diálogo sobre pérdidas y daños y contribuir a su éxito. El terreno en cuestión, ubicado en el Golfo de México, duplica el tamaño del estado de la Florida. El anuncio se da después de que una juez federal en Luisiana fallara a favor de los estados que obtendrían beneficios si esos terrenos están activos. El analista del Instituto Peterson, Kerry Huffbauer, explica los escenarios que tenía la administración al respecto. El presidente probablemente podría haber invocado alguna medida de emergencia para, al menos temporalmente, lidiar con esa orden judicial, pero eso sería tan políticamente impopular en un momento como este, cuando los precios de la gasolina han vuelto a niveles altos. Aquí en Nuevo México rondan los 3 dólares y 50 centavos el galón, lo cual es bastante alto para nosotros. En otros lugares, California, incluso más caro, con 4 dólares el galón. Por lo que nuevamente se destaca la importancia de que, en encuentros mundiales como la COP26, se llegue a acuerdos específicos con metas claras. Laura Sepúlveda, Voz de América.